A continuación, le sigue el destacamento de ataque y defensa marítimas. Desfila seguidamente el destacamento de misiles barco aire, encabezado por el mayor general Huang Xinjian. Estos misiles destacan por su amplia cobertura del espacio aéreo, su capacidad de contraestar ataques múltiples y potente sistema anti-interferencia. Se aproxima el destacamento de misiles anti-buques, encabezado por el mayor general Liu Gengqin. El misil anti-buque es la principal arma del compadre marítimo efectiva en la protección de la soberanía nacional en intereses y derechos marítimos. Forma parte del sistema moderno de defensa marítima. Ahora le sigue el destacamento de misil barco tierra, comentado por el mayor general Zhou Shunin. Misil barco tierra tiene una gran movilidad y capacidad de romper la defensa. Se caracteriza por su largo alcance y potencia destructiva. guapo. Por favor de porque el más alerta que la temperatura tiene un dicho municipio de Guglielmo.